Un error grande que cometen los primeros compradores es ir a comprar casa con los bancos donde tú regularmente tienes los savings o los checking y ahí es donde la mayoría de las veces te van a negar un préstamo de casa. Y en este video te voy a decir cuáles son los principales problemas de por qué te rechazan más en estos tipos de bancos y te voy a explicar cuáles son los bancos donde vas a poder ir y te van a atender mejor, te van a dar programas de ayuda para primeros compradores y te vas a estar pudiendo ahorrar errores de más de 5 mil dólares, que los bancos grandes se van a limpiar como Poncio Pilato y si cometen un error nunca vas a ver ese dinero para atrás. Pero antes te voy a pedir que le des un like, que te suscriba este canal y que si eres uno de los que llegas hasta el final del video es donde yo voy a estar interactuando con usted para poder responderle todos los comentarios y dudas o preguntas que tengas sobre este video o cualquier otro de los que yo pongo constantemente. Lo primero que tienes que saber es que los bancos grandes tienen una estructura de cómo hacer un préstamo. Su misión principal no es hacer préstamos de casa, su misión principal donde ellos mayor hacen el dinero es con el dinero que usted deposita se lo prestan a negocios, a usted le pagan 0.1 por guardarlo en su banco y ellos se lo rentan a empresas que van a pagar el 10% del dinero del cual usted no está recibiendo ningún por ciento solamente lo que usted confía en el banco está guardando su dinero ahí y ese es el dinero que usa el banco para poder prestar a las compañías que quieren emprender. Al no ser este la razón principal de la que viven los bancos y a la misma vez no quieren perder su confianza de ir a su banco para cualquier cosa que tenga que ver con préstamo, entonces es por eso que ellos si crean una infraestructura donde van a tener uno que otro banquero. Ahora, como hay tantos puntos de bancos en cualquier ciudad de los Estados Unidos, por ejemplo, de Bancos América, de Wells Fargo, aquí por ejemplo, en dependencia de la zona que tú estés, si estás en Henderson y dices Wells Fargo, esto es lo que te va a salir. Si estás en el IS y dices Wells Fargo, estos son los que te van a salir. Miren cuántos hay. Lo mismo va a pasar si haces Bancos América, donde quiera que usted esté, ahí es donde van a salir esos bancos. Es por eso que usted no ve un especialista que haga préstamos de casa en todos los bancos, porque le saldría muy caro pagarle a este especialista, lo cual si usted va a uno de estos bancos, le van a pedir que haga una cita, así sea para préstamos de casa como para préstamos de negocio. Ahora, Juan Carlos, puedo esperar una cita y que me atienda. No hay ningún tipo de problema. Si yo voy contigo, a lo mejor también tengo que hacer la misma cosa. Sí, por lo general nosotros usamos varios bancos, así que si usted nos llama, le voy a tener que hacer una cita en el tiempo disponible que tenga este banquero. Pero también usamos varios bancos para eso mismo, para si usted tiene tiempo el martes y no el miércoles, pues poderlo ubicar con uno de los bancos que nosotros sabemos que no va a tener el tipo de problema que va a tener con estos bancos grandes, lo cual te voy a mencionar ahora. Para que entienda el problema, cuando usted va a comprar una casa, con el primero que tiene que ver es con el banquero. El banquero es la persona que va a recoger toda su información, su socia, su ID, su estado de cuenta de banco, sus cheques que le han dado los últimos dos meses, toda la información que te van a pedir para ver si calificas o no para un préstamo de casa. El problema está, y esto es en todos los bancos, pero te explico por qué el problema es más agudo en estos bancos grandes. Estos bancos son más burócratas y tienen más overlays. Cuando tú vas con un prestamista a Web Fargo, Banco América o Chase, por ejemplo, ellos van a, según su experiencia, darte una precalificación, no una preaprobación. Para que entiendan la diferencia, te enseño este concepto. Aquí en este artículo de Equifax.com dice, son lo mismo las precalificaciones y las preaprobaciones. Si bien los prestamistas suelen utilizar la precalificación y la aprobación previa de manera intercambiable, existen ligeras diferencias en cada proceso. Ambos términos generalmente significan que la prestamista revisó su situación financiera y determinó que usted cumple con al menos algunos de los requisitos para ser aprobados para un préstamo. La mayor diferencia entre los dos es que obtener una precalificación suele ser un proceso más rápido y menos detallado, mientras que las aprobaciones previas son más completas y llevan más tiempo. Obtener una carta de precalificación o aprobación previa generalmente no es una garantía de que obtendrá un préstamo del prestamista. Sin embargo, puede ayudarle a demostrarle al vendedor que puede recibir financiación para su compra, tanto para hipotecas como para los préstamos de automóviles. Obtener una precalificación puede ayudarlo a determinar cuánto dinero puede pedir prestado para poder concentrarse en casas o automóviles dentro de su presupuesto. Bueno, ¿y de qué depende, Juan Carlos, que te den una preaprobación? Bueno, para que te den una preaprobación, toda esa información que usted mandó, el banquero se lo va a mandar una persona con el cargo de procesador. El procesador es que se va a encargar de llamar y verificar en cada uno de los trabajos que usted dijo que solía trabajar y va a chequear toda la información que usted le dio al prestamista. Luego que ese procesador tiene toda la información verificada es que entonces va a mandarle esta información a una persona que se llama el underwriter. El underwriter es como si fuera el juez, el abogado del banco y que va a verificar que toda la información cumple con los requisitos que el banco tiene y uno de ellos son los overlays. ¿Qué cosas son los overlays de un banco? Son reglas internas que tienen los bancos para definir si el préstamo que le van a dar una persona tiene riesgo o no. Por lo general, la mayoría de los bancos seguían por las reglas que pone Fannie Mae y Freddie Max. Esos son inversionistas grandes millonarios que compran los préstamos de los bancos al por mayor. Es muy probable que cuando usted compró su primera casa le van a mandar ese préstamo a otro banco y usted dice bueno, ¿por qué? Si yo acabo de comprar con Juan Fargo, ¿por qué me mandaron con otro banco? Y la razón es porque casi todos los bancos le venden a estos grandes inversionistas que son los que se encargan de comprarle a esos bancos al por mayor. Es decir, ellos compran 20, 50, 100, 2000 préstamos. Pero para comprar esos préstamos ellos van a pedir algunos requisitos. Cosa que ya existía antes del 2008, pero por no tener control ante los bancos de cómo estaban haciendo los préstamos es que se derrumbó el sistema inmobiliario, ocasionando una de las mayores crisis en el sistema inmobiliario de los últimos 100 años en el 2008. Los bancos grandes son tan estrictos que van a poner estas overlay para asegurarse de que no van a fallar a la hora de vendérselo a estos grandes inversionistas. Y si aparte de las reglas que tienen Fannie Mae y Freddie Mac, usted no cumple con las reglas de World Fargo, Banco América, Chase, US Bank, etcétera, etcétera, entonces usted no puede comprar una casa. Lo feo de esto es que cuando usted va a uno de esos bancos les van a dar esa precalificación. Con esa precalificación usted va a ir a un realtor y el realtor le va a estar enseñando casa. Cuando usted entra en contrato, por lo general en el contrato, en sus letras dicen que usted tiene hasta por lo general 24, 48 horas para poner el IND, el depósito. Después de eso, el 99% de las personas hacen una inspección. Usted puede valer de 250 a 500 dólares en dependencia de qué tamaño y cuánto cuesta su casa. Y después de eso vas a tener que hacer un appraisal. Este appraisal puede costarte cualquier cosa entre 400 a 650 dólares. Después de eso viene lo que se llama el logon contingency. Ese logon contingency, lo que quiere decir es que si usted tiene algún problema con el préstamo, usted pudiera recoger ese depósito que puede ser cualquier cosa entre 3.000 a 5.000 o 10.000 dólares en dependencia del precio de la casa. Por lo general, es el 1% del valor de venta de la casa. O sea, si la casa vale 500.000, lo más probable es que un depósito justo sea 5.000 dólares. Ahora, si el banquero que te dio una precalificación, no una preaprobación, se equivocó y le faltó cualquier cosa, la cual la tarea es de corregirla con el procesador y el underwriter. Es ahí, mi gente, donde usted puede sacrificar 5.000 o 10.000 dólares. Y nadie, nadie le va a poder dar ese dinero para atrás. Porque lo más fácil es que ellos se van a limpiar las manos y van a decir que usted fue la persona que no hizo esto o esto o que no le dijo esto o esto. Y donde la mera verdad es que si esa persona hubiera sido un prestamista con experiencia, no le hubiera pasado esas cosas. Es por eso que yo he pasado por más de 30 banqueros y hoy por hoy solamente trabajo con personas que le van casi que garantizar el 99.9% de que no va a haber problema con su préstamo. Porque sí me ha pasado que han venido clientes de otros bancos a querer comprar con nosotros porque han perdido su dinero en esos bancos. Lastimosamente es algo lo cual yo no quisiera que usted pasara. Y de hecho, en un principio cuando empecé como Real Estate, trabajé con prestamistas donde sí arriesgaron mucho el dinero de mis clientes, lo cual fue una medida que yo tuve que separarme de hacer el negocio con esos prestamistas. Si yo quiero hacer la opción número uno para los clientes que quieren comprar o vender casas, yo tengo que usar prestamistas y bancos que sean número uno en no arriesgar el dinero de mis clientes. Y es por eso que nosotros sí somos muy exigentes a la hora de qué banco le vamos a enviar porque usted va a confiar en nosotros y nosotros tenemos que confiar en la persona a la cual le vamos a enviar como recomendación de qué banco tiene que usar. Y para también ser gusto, déjeme decirle que también a veces estos bancos dan buenos incentivos temporalmente para que las personas hagan préstamos con ellos. Pero al ser tan estricto, eso te puede dar un doble filo y puede hacerte perder más dinero. Es decir, que puede ser que en Banco de América encuentres el interés un poco más bajo que en Wells Fargo, por ejemplo, pero esto es sujeto a las reglas que ya te estoy explicando anteriormente. Y si usted no cumple con las reglas que te da Banco de América, el sueño americano se te puede volver en una pesadilla de compra de casa. Y lastimosamente, una de las reglas que tienen los bancos es que no te pueden dar consejos de qué tú tienes que hacer para comprar una casa. De hecho, yo conozco a un banquero que usé en el pasado. No voy a mencionar nombres ni bancos, pero lo sacaron de ese banco por estar tratando de ayudar a una persona a comprar la casa. Un poco que estructurándole y diciéndole qué es lo que tenía que hacer para poder comprar una casa. Y eso es lo que llaman los bancos structuring. Si usted trabaja en esos bancos y piensa que usted estaba haciendo structuring, o es decir, explicando de cómo tenía que hacer los taxes, cuánto tiene que ganar o probando para ver los números, cómo sería el mejor préstamo para usted poder tener el mejor interés. Eso es un buen motivo para votar a un banquero. Cosa que cuando usted tiene un banquero con mucha experiencia y en diferentes bancos son un poco más flexibles al poder ayudarle a usted con los mejores consejos. Y aunque tampoco se puede hacer structuring en los demás bancos, la experiencia que tienen ese tipo de banquero con esos bancos y la comunicación que existe entre el underwriter y el banquero es más comprenetrada porque muchos de ellos tienen el underwriter en casa. Usted quiere decir que en casa, que en un mismo edificio tienen todo el equipo reunido. Los grandes bancos, el banquero no va a poder llamar, oye, tengo esta duda, me puedes aclarar si esta persona va a poder calificar o no. No, ellos tienen ya ciertos días previstos para que usted pase por el procesador y después el procesador verifique. Entonces va a ir al underwriter. Eso puede pasar 15 o 20 días. Se imagina usted que haya gastado el dinero de la inspección, que haya gastado el dinero del appraisal, que haya depositado 5 mil dólares y ahora le diga al banco que el préstamo no estuvo completamente preaprobado. Y entonces ahí donde si usted no tuvo un buen realtor y no supo cuáles son los due diligence, o sea, los días que no se puede pasar para usted no perder ese dinero. Si usted no tiene un buen realtor y no tiene un buen banco, puede ser la pesadilla de la compra de la casa. Si usted está viendo este video y alguna vez le pasó algo parecido, déjamelo en los comentarios, por favor, porque me gustaría que otras personas se enteraran de por lo que usted pasó y de lo que estoy diciendo es la pura verdad. Bueno, ¿qué le pareció? ¿Ya aprendió qué cosa es un overlay? ¿Cuáles son las desventajas de los bancos más grandes? Y bueno, me imagino que la pregunta es bueno, Juan Carlos, ¿y cuáles son los bancos a los cuales tú me vas a recomendar? Lo primero que tienes que saber es que no todos los bancos tienen programas para ayudas para primeros compradores, ni todos los prestamistas les gusta trabajar con programas de ayudas para primeros compradores. Es importante que cuando usted llame al número que esté en pantalla, mi equipo le va a hacer una serie de preguntas y según su necesidad le vamos a estar mandando al banco que más se ajuste a usted. Por supuesto, lo vamos a mandar a bancos serios y que son específicos, es decir, cinta negra en hacer préstamos de casa. Ellos no hacen préstamos personales más que de casa. Y una de las cosas que se me olvidaba mencionarle, por lo general, estos bancos grandes, créanlo o no, a veces pagan menos que los bancos que solamente se dedican a hacer préstamos de casa. Por lo cual, una vez que las personas llevan mucho tiempo en los bancos grandes, pues se pasan a estos bancos que son especializados en préstamos de casa. Y lo que es muy común es que usted a lo mejor tenga una persona que solamente lleve un año haciendo préstamos y créeme que para aprender de préstamos y ser espectro, cinta negra en hacer préstamos, necesitas estar más de 5 a 10 años para saber exactamente qué es lo que estás haciendo cuando estás haciendo un préstamo de casa. Si usted está queriendo buscar una experiencia bonita a la hora de comprar una casa, eso es lo que nosotros nos especializamos a la hora de vender o comprar una casa. Su satisfacción es mi satisfacción. Igual, no se diga más. Ahora llegó la parte de los comentarios. Así que déjame todos los comentarios que usted tenga ahí y yo voy a estar leyendo los comentarios de otros videos que usted ha hecho anteriormente. Bueno, aquí tengo un comentario de Carlos Harold, que corresponde, by the way, a uno de los videos que yo hice de los 5 bancos más grandes y seguros de los Estados Unidos. Y bueno, ahí me estoy refiriendo a Wells Fargo, Banco América Chase, pero no es lo mismo guardar dinero que hacer préstamos de casa con estos bancos. Vamos a ver qué dice aquí Carlos. Dice Wells Fargo no me gusta, me encerraron o mejor dicho, me bloquearon la entrada por internet y siempre dicen que tengo un problema sobre giros, etcétera. No me gusta y cerraré mi cuenta. Mi nombre es Carlos Harold. ¿Qué es lo que dice respecto? Desde 2017 tengo esta cuenta. Bueno, esa es su mala experiencia acá de Carlos. Parece que con Wells Fargo. Carlos, gracias por compartir este mensaje. Aquí te doy un like y bueno, aquí te comento. Bueno, aquí tengo otro comentario de Siley. Me dio un like para arriba. Así que te doy otro like para acá. Aquí tengo Gustavo. Dice excelente información para tener en cuenta. Hablando sobre se repite la burbuja hipotecaria para el 2026. Debe ver ese video. Gracias, Gustavo. Aquí tengo Hans. Dice es bueno saber esto. Gracias. Aquí tengo comentario de Camila. Dice excelente información. Gracias, Camila. Tengo este comentario de Rayu Gaming. Gracias por este comentario. Tengo este de Bowles. Me dio un dedito para arriba. Pues gracias. Aquí te doy otro dedito para arriba. Aquí tengo User. Dice gracias por la información. Muy buen video. Gracias a ti. Aquí te dejo un like. Aquí tengo un mensaje de José Reyes. Dice amigo, tengo un apartamento condo acá. Dígame si podría conseguir mi segunda propiedad con ese 5% de enganche o si hay algún problema. Hola José. Pues gracias por ver este video que dice cómo comprar tu segunda propiedad con el 5% de un payment. Te voy a dejar nuestro número para que nos llame y bueno, aquí te vamos a ayudar a comprar tu segunda casa con el 5%. Hemos ayudado a cientos de personas. Así que estás en buenas manos. Aquí te dejo un like y nuestro número. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carreras. Soy surrealista hispano aquí en Las Vegas. Y si usted está queriendo comprar o vender una casa, esa es mi misión. Así que llámenos por una consulta completamente gratis. Y si usted vive en cualquier otro estado de los Estados Unidos, también estamos aquí para ayudarle. Nos vemos en un próximo video. Chao.